Vamos a cambiar las claves con este tipo de teclados. Es un teclado de la marca Texecom, de la serie Premiere. El teclado es tipo LED. Esta clave maestra es 5678 y vamos a iniciar el proceso. Digitamos la clave maestra. Tecla menú. Opción 9. Digitamos la dirección 80. Y seleccionamos el usuario. Las claves comienzan desde la 01, que es la clave maestra, y de la 02 en adelante son usuarios secundarios. Digito 02. Es una clave válida. Digito sí o ar. Confirmo la clave. Y ya está programada la clave número 2. Digitamos menú. Digitamos otro usuario, por ejemplo 03. Ingresamos otra clave. Digito sí. Confirmo. Y ya tenemos dos claves adicionales. Digitamos menú. Digito el usuario 04. Y vamos a crear una tercera clave. Digito sí. Confirmo. Tenemos tres claves. Para salir del menú de programación. Y estamos listos para probar nuestras claves. Vamos a activar con la clave maestra. Vamos a activar con la clave maestra. Como ustedes ven, todas las claves nos funcionan perfectamente. Ahora vamos a borrar una clave. Si es que deseamos borrar una clave, lo que tenemos que hacer es el siguiente proceso. Aquí tenemos la clave maestra. Tecla menú. 109. El campo 80. La dirección de la clave que vamos a borrar, por ejemplo la 04. Digitamos bypass. Está borrado. Digitamos menú. Ese es el proceso para borrar las claves en este panel. Espero que les sea útil este video. Digitamos. Digitamos. Digitamos.